Buenas Youtube Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Invisimals, capítulo número 10 Y bueno, antes de empezar el vídeo, aunque técnicamente ya lo he empezado, bueno, antes de ponerme a jugar, quería aclarar un par de cosas Yo Invisimals no lo subo por obligación, o sea, la gente que me pone en los comentarios, por ejemplo, otro día me puso una chica Si no subes Invisimals te doy dislike en los otros vídeos Chicos, es mi canal y subo Invisimals cuando me apetece jugar, cuando quiero Y necesito que lo entendáis, porque no puedo estar todo el día subiendo lo mismo Sé que Invisimals es una serie que tardo más en subir, pues porque hay días que me apetece jugar, hay días que me apetece grabar Y lo subo, pero mientras tanto, pues no, además, como ya sabéis, pues no tengo cosas que hacer O sea, solamente tengo que subir de nivel a los Invisimals y tampoco hay mucha cosa que hacer Pero bueno, el anterior capítulo, como siempre, pues tuvo mucha aceptación Es que, en serio, es la serie que más se ve y os lo agradezco, de verdad Pero como podéis, espero que entendáis que no puedo subir todo el rato lo mismo O sea, todo el rato Invisimals, además, queda muy poco O sea, que queda, no tengo nada que hacer, sinceramente, solo tengo que subir de nivel a los Invisimals Pero bueno, es lo que vamos a hacer Vamos a seguir limpiando la zona, no se va a llamar otra vez limpiando la zona No sé cómo se llamará, pero bueno, vamos a jugar con... Pues no lo sé, no lo sé con quién vamos a jugar Llego bastante sin jugar, sinceramente Y yo no sé con cuál vamos a jugar Creo que voy a empezar a subir de nivel a los de fuego Creo que voy a empezar a subir a los de fuego para poder ir a por Yasmin al volcán Porque necesitamos ir a los volcanes y no tengo nivel suficiente Entonces, vamos a ir subiendo los de nivel Vamos a... Pues aquí, vamos a empezar por aquí Niveles de enemigo de 28 al 30 Que le tenemos al 28 y vamos a jugar con Porcupane Lo he dicho, chicos, que llevaba bastante sin subir Invisimals Pero esa era la razón, que simplemente no tenía ganas de jugar ni de grabar Y también os digo que os podéis pasar por el vídeo que subí esta tarde Que esto también lo estáis viendo esta tarde Pero sobre las 4 subí... No, mierda Subí el vídeo del blog explicando la inactividad del canal en estos últimos días Y os recomiendo que os paséis Y si estáis viendo este, os dejad un pedazo de like ahí como siempre, chicos Y bueno, vamos a luchar, vamos a jugar a ganar este turbo Vale, 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 menos 60 ahí Le esquivamos y le damos ahora Y ya le tenemos medio ganado Es que necesito subir a los Invisimals de nivel Para poder eso, para poder ir al volcán a Porjasmin Y que no me ganen, obviamente Porque si voy al volcán, mierda Si voy al volcán y me ganan, pues no tendría gracia Entonces... Ay, tío Vale, vamos a matar a... Joder No, 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 no No, si es que todavía me ganará el par del a este Vale, vale, menos 48, ganado Listo A ver si nos sube de nivel este Porcupane No sé a qué nivel lo tengo, sinceramente Vale, a nivel 26 Vale, casi nos sube Vamos a subirle a nivel 27 como poco en este capítulo Y no sé, no sé cómo voy a llamar el capítulo Fuego o algo así, no sé A ver, a este que está Vale, 28, 30, igual que ahora Seguimos con Porcupane No sé cómo se llama este, no me acuerdo A ver Que lo ponga por aquí Eh... Excavator, ahí está Excavator Como rastreando Vale, se ha puesto escudo Odio que se pongan escudo Porque es como que se chetan Y yo también puedo ponerme escudo Sí, pero no es igual Porque yo esquivo todos los ataques Y ellos no Bueno, en realidad ellos casi En realidad es este O sea, este juego Con lo fácil que empezó siendo Y ahora es súper complicado Subir de los semisimas de nivel y tal Y ojo, eh Vale, a ver si se le quita ya el escudo Y le podemos hacer un ataque bueno De esos que quitan 60 Vale, ahora 43, vale, 40 Vale, me vale, me vale, me vale, chicos Vale, se pone otra vez escudo Mientras no se dé vida Que es lo que más odio de la historia O sea, que se dé vida Es lo que más odio, en serio Y también a todos los que me habéis puesto Que os acepte y tal Ya os he aceptado a todos Y luchar contra mí O sea, online no se puede Pero sí que podéis luchar contra mi Contra mi baraja No baraja, no sé Mierda, tío, se ha dado vida Que asco Contra mí esto Contra mis invisimas Que les tengo protegiendo Mi poblado Pues sí que podéis luchar contra ellos Así que nada Vamos a ver si conseguimos ganar Al Skiscavator este Al Skiscavator No, al Skiscavator Bueno, pues ya se diga Con este Porcupine Y lo subimos de nivel Vale, está un golpe O a dos, quién sabe Vale, está a dos golpes Vale, a ver si le gano ya No, tío Ostras, ostras, todavía me gana Vale, no, no Más 40 Perfecto Perfecto Ganamos con este Porcupine A ver si me dan otros 500 puntos Y lo podemos subir de nivel Estaría bastante bien Sinceramente Vale, lo subimos de nivel A nivel 27 Y el otro que tengo Es Fosilizaur Que no sé dónde le tengo Vamos a ver Vamos a ir aquí Al catálogo Y no sé dónde tengo Fosilizaur, tío Aquí, a nivel 27 Le tengo Vale Este lo tengo pintado Pues porque un día me aburrí Y me puse a pintarlo Vale, recogemos esto Y vamos a Uy, me han dado algo también A ver Ah, no O sí Sí, mira, mira Aquí está Vale, nos dan 12.000 gemas Ahí lo llevas Mira qué bien 12.000 gemitas Tenemos 80.000 Este es del 28 al 30 Vale, vamos a seguir Voy a coger a Fosilizaur ahora Para que no sea tan monótono Vamos a coger a este Y si el capítulo Pues se llamará Mejorando el fuego O cosas así No lo sé No lo sé Ya lo estaréis viendo vosotros Tampoco sé a qué hora Lo voy a subir esto Pero bueno Vamos a luchar contra Skully El anterior fue limpiando la zona No me acuerdo con quién luché El anterior capítulo Pero bueno Lo importante es que Que os mole Que si Si la serie sigue teniendo este apoyo Sin duda Voy a seguir subiéndola Porque es la serie Que más apoyo tiene Entonces pues Si seguís vosotros Mostrando apoyo A los vídeos de Invisimals Yo seguiré subiendo Invisimals Sin ningún problema Así que perfecto Mañana ya os adelanto Que tendréis DC Power Porque hace bastante Que no lo subo Como 5 días o así Y pasado mañana No sé lo que tendréis Porque claro No puedo tener una planificación También tengo que subir Clash Royale Que hace bastante Que no lo subo Y tengo algún vídeo Por ahí grabado ya Y no sé qué más Tengo que subir A ver Lo primero que tengo que hacer Es ganar a este Con el Skulli este Que me los está esquivando todos Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Que oportuno Vaya Ya estamos con los estos Con los No sé cómo se llaman Con los Vectores Si Vectores de Como se llama Madre mía Se ha de vuestras en la mierda Son factores Ya 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 Si Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Madre mía Que no me hables Hija Es que soy popular Entre la gente de mi casa Pues soy popular Venga ya Macho Pero cuánto puede costar Ganar Al Skulli este Vale Venga ya Por fin Madre mía He estado media hora Para ganar al Skulli este Nada Es que si no me habla la gente Pues no No es feliz Vale Fosilizaur Lo tenemos a nivel 27 No sé qué me ha dicho Tío Lo he saltado Porque no me apetecía Entrar sinceramente Pero bueno No en serio Es que me habla mucha gente Cuando grabo es una cosa 17 Vale Pues voy a Voy a jugar este combate Con Fosilizaur Y le voy a dejar aquí chicos Es que no sé Si que tengo que Por mi parte Tengo que subirles de nivel y tal Es que como os he dicho Esta semana no he tenido nada de tiempo Espero que para el próximo capítulo Pues podamos ir a Yo que sé A una mina de zafiro O algo de esto Para que no sea tan monótono Y poder hacer otras cosas No solo luchar contra Contra los extractores Estos Extractors Y ya poder hacer más cositas Pero como os dije antes En el anterior vídeo Podéis dejarme por los comentarios Lo que queréis que haga Si queréis que No sé Si queréis que haga algún vídeo No sé Pintando Los invisimals o tal Por cierto Me está metiendo una follada Este pavo Curiosina Como me dio un golpe más Igual Igual muero Pero bueno Le tenemos ahí ya Cuidado Salimos de aquí Salimos de aquí No te pongas vida cabrón Que hijo de la gran Pues toma un vector De estos de Si, si, si Un vectorín de agua Que se la lleva Ahí menos 78 Perfecto Madre mía Ha sido ahí la jugada clave La jugada maestra chicos Pues bueno Lo dicho Si queréis que suba más Es que no sé Cuando Cada semana Ya os digo que este Van a ser vídeos Semanales No cada dos días o tal No, creo que van a ser Semanales No os voy a confirmar nada Porque igual un día me da Y puedo subir dos El mismo día Por ejemplo Pero mira Así Lo vamos a dejar Voy a enseñaros Lo que tengo que hacer Porque es que tengo que Solamente Mira, tengo que por ejemplo Evolucionar A este al max Tengo que evolucionar A este al max No, a este ya le tengo Tengo que subir a nivel 55 Y lo demás Pues nada A este Pues sí que quería subirlo A nivel 50 Y le Darkerizamos Luego tenemos por aquí A Save Scepter Tenemos a Tiger Shark Que le dedicaré un vídeo Cuando le suba al max Tenemos a Dark Tiger Shark Tenemos a Overjackal por aquí Tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas que hacer Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de Invisimals Capítulo número 10 De Invisimals Batalla de Cazadores Además hemos subido Mira, nivel 27 Y lo dicho Espero que os haya gustado Compartid el vídeo Suscribidos o no lo estáis Y hasta la próxima chavales Buenas, YouTube Maníacos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vlog Vlog el cual llevo intentando grabar 5 veces ya Pero por diversos motivos Pues mi cámara no está bien